hoy le traemos una historia llena de sacrificio y esperanza trata de un humilde anciano que recibe un gran milagro su historia inicia así joven mujer se casó con ancianos de bajos recursos que se encontraba postrado en una silla de ruedas jamás se imaginó la gran sorpresa que se llevaría el día de su matrimonio era un invierno solitario y las personas caminaban muy difícilmente por el centro de la ciudad razón por la cual su jefa le permitió cerrar la tienda muy temprano esa tarde bárbara era encargada de una tienda de cosméticos sin embargo ella continuaba buscando trabajo acorde a su profesión pero era complicado conseguir porque aún no era tiempo de contrataciones ella era titulada como ingeniera civil pero mientras esperaba esa oferta de trabajo ella aprovechaba su buen físico para trabajar como modelo y ahorrar para vivir en los estados unidos su sueldo de mil dólares era bastante bajo permitiéndole aún así vivir una vida básica en lo cual ella se planificaba para ahorrar su dinero se trasladaba en bus o en metro es por ello que mirando la hora corrió rápidamente para embarcar el metro y apenas en unos minutos ya había llegado y al bajar las escaleras de la parada vio a un hombre un tanto mayor él se encontraba sentado en una silla de ruedas de aquí el hombre con canas llamó su atención sintiendo un poco de pesar al verlo sentado allí en medio de ese intenso frío aquel anciano se encontraba vestido con un abrigo muy grueso y su rostro se encontraba un tanto desmejorado mientras hacía la cola para ingresar al metro detrás de ella escuchó un fuerte ruido y muy rápidamente volteó para ver de qué se trataba el anciano se encontraba tirado en el piso y su silla a un lado la reacción de la joven mujer fue correr a brindarle ayuda agarró la silla y fuertemente lo tomó entre sus brazos por la cintura para sentarlo en su silla aquel anciano apenado por la situación le agradece a la joven en un tono de voz fuerte la joven seguidamente le pregunta muy amablemente habrá algo en que pueda ayudar el anciano le responde serio no es necesario y con sus manos empezó a rodar la silla bárbara alcanzándolo tomó la empuñadura de la silla y lo llevó hasta la plataforma y cuando llegaron al destino bárbara se colocó frente a él y mirándolo a los ojos le extendió la mano y le dijo listo caballero gracias por permitirme ayudarte soy bárbara el anciano un tanto agradecido por el gesto que había hecho la joven le respondió esta vez con una amable sonrisa y le digo mucho gusto y gracias por ayudarme me llamo el freno bárbara volvió a preguntar sabes me causa curiosidad y te seré muy franca también me causa intranquilidad porque no veo tu ayudante junto a ti porque esto de andar en la ciudad y trasladarse en metro es muy difícil y más aún para alguien como tú que tiene que andar en silla de ruedas el anciano un poco impresionado por lo que la joven le comenta le respondió si yo entiendo pero no puedo hacer nada más no hay alguien que me ayude yo vivo solo en esta ciudad desde hace más de seis años y cuando perdí la movilidad en parte de mi cuerpo debido a un traumatismo que tuvo un accidente de tránsito por ir a cumplir con una cita de trabajo me pasé los semáforos en rojo y en uno de ellos ocurrió siniestro pero bueno me tocó adaptarme mientras esperamos le parece bien si le comentan lo que le pasó volvió a preguntar bárbara inmediatamente el anciano con una pequeña risa le dijo bueno no tengo nada más que hacer y veo que no te quieres ir aún está bien te contaré aquel día yo había conseguido pasar uno que otro semáforo en rojo y cuando me faltaban unas dos cuadras para llegar a la dirección de la cita me precipite para evitar un semáforo más impactando mi auto en contra de otro precisamente en un cruz posteriormente desperté en la cama de un hospital y es una maravilla que estés con vida y tu esposa añadió bárbara el nombre un poco sonriente le di solo se fue así nomás al enterarse de mi situación tras el infortunio el tren llegó en ese momento y ellos se despidieron al tener rumbos distintos mientras bárbara iba sola en el tren se acordaba del extraordinario encuentro con aquel peculiar hombre en silla de ruedas llegó a su rumbo trazado y comenzó a caminar unas cuantas calles para llegar a su domicilio era una pequeña habitación en el cuarto piso de un gran edificio aún continuaba pensando en aquel hombre y lo solo que se encontraba aunque en la condición física limitada que presentaba se preguntaba cómo es que aquel puede estar viviendo solo si tiene una vida bastante condicionada ahora con su silla de ruedas al día siguiente estando en su trabajo el gerente les informó que tenía todo el esmero de cumplir con las leyes del estado para personas discapacitadas y requerían de contratar a alguna persona con limitaciones físicas para el aseo de algunos mobiliarios del establecimiento bárbara enseguida pensó en mi fren por eso al salir de su trabajo compró una muda de ropa incluyendo unas zapatillas se dirigió a la parada del tren para ver si lo localizaban nuevamente y hablarles sobre el trabajo que podría tener en aquel establecimiento la joven empezó a buscarlo en cada espacio de la estación hasta que lo ubicó estaba sentado muy cerca a unas bancas en la sala de espera se encontraba leyendo un libro la joven muy eufórica le entregó la ropa y las nuevas zapatillas que hacían juego con su nuevo atuendo y le contó la buena noticia y le animó para que se presentara a la cita el anciano un poco desconcertado le pregunta pero porque me ayudas bárbara le respondió porque sé que eres el ideal para el trabajo además debes saber que cuando se ayuda a alguien uno se ayuda a sí mismo y así aconteció el fren en su silla de ruedas se presentó para el puesto de aseador del establecimiento desde aquel instante dejó de ser desempleado para convertirse en un trabajador de aquel establecimiento firmó el acuerdo y de inmediato inició a laborar cumpliendo un mes se encontraba recibiendo su primer sueldo y muy emocionado le extendió una invitación a bárbara contándole muy alegre que le habían entregado su pago y como agradecimiento quería pedirte ir a cenar si no te importa que te vean conmigo que me encuentro en silla de ruedas bárbara le digo hombre deja de hacer ese tipo de comentarios no me avergonzaré cómo se te pasan esas ideas por tu cabeza se sonrieron y llegaron a un acuerdo de verse en un restaurante muy cerca de la estación de tren pautaron la hora y el día llegando el fin de semana fueron al cine y por un café después sólo se fueron caminando por las calles de la gran ciudad después de un tiempo llegaron a casa de Efraín y cuando la joven bárbara se iba a retirar Efraín le dijo puedes pasar la noche en mi casa si así lo deseas tengo un mueble muy grande que serviría de cama y así no te vas a estas horas por allí en medio de la solitaria noche porque puede ser muy peligroso la joven sin hacerse problema le dijo eso sería estupendo y compartieron rieron y se quedaron dormidos después de aquella noche de todo aquello que ya habían compartido desde el día que se trataron se hicieron muy buenos amigos tanto así que tenían la confianza de visitarse y quedarse a dormir en sus casas el anciano revivió su época de tener 20 años y bárbara se mantenía organizando la casa del anciano para que se sintiera más cómodo y ante ese escape de tanto estrés aquel anciano consiguió levantarse de esa silla de ruedas y dar algunos pasos bárbara se impresionó muchísimo y alentándolo le pidió seguir con los pasos él lo hizo probándose a sí mismo que sí podía conseguirlo bárbara por lo tanto entendió que éste necesitaría de un apoyo económico pensando así en pedir préstamos personales de sus amigos con el tiempo el fren tomó un poco más de confianza en sí mismo y empezó a andar con muletas pidieron los préstamos y empezaron a planificarse eran vísperas nalideñas cuando se decidieron de pasarlo en casa de bárbara y el nuevo año en casa del freno bárbara salió temprano del trabajo y dialogó con su jefe sobre el progreso de aquel anciano trabajador su jefe le felicitó por apoyarlo por ser una gran amiga muy satisfecha bárbara salido del establecimiento camino a su humilde morada cuando se le cruzó la idea que esta vez al ser muy temprano en vez de ir en tren caminaría algunas calles quitarse de aquel ambiente la brisa y las decoraciones navideñas de la ciudad cuando se disponía a cruzar una de las calles se detuvo bajo una intuición de manera simultánea al detenerse vio cruzar un auto que venía con rapidez por las curvas de las calles a toda velocidad y se estrelló contra un póster que estaba frente al semáforo además de esto vio que frente a la calle se encontraba el fren con sus muletas también presenció aquel siniestro el cual pasó como un recuerdo vivido frente a sus ojos se vio como el fren dejó caer las muletas para correr a auxiliar a las personas accidentadas mostrando la seguridad en sus dos pies se apresuró a ayudar abriendo la puerta y desabrochando el cinturón de seguridad sacando el hombre desvanecido las personas asombradas sólo miraban bárbara que era público corrió también a ayudar sacando a un pequeño del asiento trasero del mismo vehículo volcado cuando se alejaban el sonido fue más potente produciendo una explosión las personas corrieron y la policía la prensa y bomberos acordonaron el lugar el fren y bárbara se abrazaron contemplándose el pequeño empezó a gritar diciendo abuelo abuelo dónde estás los amigos unieron a ambos rescatados quienes se abrazaron y lloraron el fren abrazó a bárbara muy emocionados ante tal majestuoso milagro bárbara lo impresionó dándole un beso al ver su vida pasar enfrente de ella la prensa llegó haciendo viral el caso de la pareja que rescató al anciano y a su nieto los policías tomaron las declaraciones pertinentes y continuaron con aquel caso al poco tiempo completamente agradecida bárbara le pidió la mano al fren para que fuera su esposo organizaron una boda muy simple con sus amistades más allegadas aquella noche mientras se llevaba a cabo la celebración de la boda llegó una señora mayor elegante buscando a los novios se trataba de la esposa del anciano rescatado quien le hizo entrega de una generosa suma de dinero como agradecimiento tras haber rescatado su esposo y a su nieto muy dichosos le extendieron la invitación de quedarse a seguir festejando con ellos su humilde y hermosa boda reflexión de vida en la vida se nos presentan las oportunidades de ser cada día mejor de brindar ese apoyo a quien lo necesita no seamos uno más de montón dios mira nuestros corazones ayuda al propio sin esperar nada a cambio la recompensa viene de dios queridos amigos hasta aquí nuestra historia del día de hoy si te ha gustado dale pulgar arriba comenta y comparte activa la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este hasta una próxima historia